¡Suscríbete! 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 ¡La Sombra con el número 11! ¡Decienda en el rebote que regaló por allá el Tigre! ¡Y esto ya está 3 a 3! ¡Excelente partido! ¡Buen partido de fútbol! ¡Y esto está 3! ¡Goles a 3! ¡Perrada! W-W-W. ¡Marquitos tocando el balón! ¡Charlie! ¿Sirviendo el esférico? ¡Y John Cena interfiere bien! ¡Córrele! Falta que tiene a favor la perrada Moviendo el esférico es Charlie El árbitro dice, venga El cobro de Charlie al centro del área Rechaza a Max bien de cabeza Y el saque de manos lo tendrá el Tigre Para la perrada Viene el tiro centro Berna le jala al gatillo Berna quedó muy arriba